Santos, Jonás y Barakísio Zapor, rey de Persia, emprendió una recia persecución contra los cristianos, Jonás y Barakísio, dos monjes de Beth y Zah, sabiendo que varios cristianos estaban sentenciados a muerte, fueron a alentarlos y servirlos. Después de la ejecución, los dos santos fueron aprendidos por haber exhortado los mártires a perseverar hasta morir. El rey empezó instando a los dos hermanos y ungiéndoles a que obedecían al monarca persa y que adoraran al sol. Ellos se mantuvieron fieles a su fe a Cristo, por lo que Barakísio fue arrojado a un estrecho calabozo, mientras que Jonás se le ordenó adorar a los dioses, pero ante su negativa fue azotado y arrojado a un estanque de agua helada. Posteriormente Jonás fue atormentado con muchas torturas, para después ser prensado en molino de madera, hasta provocarle la muerte. Los jueces le aconsejaron a Barakísio que salvara su propio cuerpo, pero el santo jamás renegó de su fe. Fue entonces sujeto de nuevo a tormentos y finalmente se le dio la muerte, vertiéndoles pez y azufre ardientes en la boca. Santos, Jonás y Barakísio, rueguen por nosotros.